Soy Felipe de Pantano Pallet, un taller donde ya llevamos más de 8 años fabricando muebles con palet. En este taller te enseñaré a hacer una hondera y práctica cava de vino reutilizando estos nobres elementos de madera. Lo que vamos a utilizar es lo siguiente, un palet yugo, un palet euro, martillo, tinte nogal, lija de madera, taladro y serrucho. Por supuesto que es clave sacar los clavos que sobran. El siguiente paso es dimensionar las tablas que sacamos del palet. Con esto tenemos que quedarnos, un par de yugos y tablas dimensionadas a 60 centímetros. Muy importante para la cava, para el lugar donde van las copas, es convertir una tabla de las del palet euro en el lugar para las copas. Esto lo pueden hacer con una sierra caladora y la perforación con cualquier broca que tengan en la casa. La idea es llegar a esto. Si se fijan, aquí están los yugos de la cava y aquí están los espacios para los vinos y para las copas. El siguiente paso es pintar con algún tinte nogal. Así le damos ese toque envejecido que nos gusta tanto. Hay gente que le pone acabado con brillo o acabado opaco. A nosotros nos gusta opaco, pero lo fundamental e importante es la pizarra. Cosas como estas hacen que podamos tener un mundo mejor de como lo encontramos. Por eso, sigue prefiriendo productos que sean amigables con el medio ambiente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!